¡Ven a la lucha! ¡Ven a la lucha! ¡Donde venga la lucha! ¡Vamos, ustedes! ¡Sí tenemos que ganar! ¡Ven a la lucha! ¡Donde venga la lucha! ¡No nos vale así, que hay que poner más huevo! ¡Huevo, huevo! ¡Ven a la lucha! ¡Sí tenemos que ganar! ¡Ven a la lucha! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!